Fabio Andrés y Juan Felipe Z Salúdeme a Carlos Vega, puro imperio móvil Yo me quiero oficiar, no te voy a negar Pero con alguien como tú, sí que me ves así como tú Estamos un paso despacio, dime si nos encontramos Me encantan tus labios, pero no sé qué estás esperando Y hasta nos helamos, no somos nada Pero a mí me gusta y no sé qué pasa Tú me tienes loco, loco y no somos novio Y rico, rico, la pasamos de rey Y hasta nos helamos, no somos nada Pero a mí me gusta y no sé qué pasa Tú me tienes loco, loco y no somos novio Y rico, rico, la pasamos, nena Y négame que te mueres por mí Y dime si no quieres repetir Ay, négame que como lo hago yo No existe otro que te haga el amor Y hasta nos helamos y no somos nada Pero a mí me gusta y no sé qué pasa Y tú me tienes loco, loco y no somos novio Y rico, rico, la pasamos, nena Pólvora, pólvora Ángel Rojano, el negrito Molita y Harold Fernández En el kiosco de la banda del 5 Hoy el OCH y su linda luz Y en Barranquilla, Orlando Mendoza Pedro Santiago y mi hermanito Eder, Eder Sánchez Y el que nunca nos abandona Es nuestro querido Warri Warri por aquí, Warri por allá Siente el brillo Y en mi Guajira, Dubán y Dayanara Mejía Los hijos de mi compadre Jaime Y négame que te mueres por mí Y dime si no quieres repetir Ay, négame que como lo hago yo No existe otro que te haga el amor Y hasta nos helamos y no somos nada Pero a mí me gusta y no sé qué pasa Tú me tienes loco, loco Y no somos nada Y rico, rico, la pasamos, nena Ay, sabroso, es que la pasamos, tío Y lo que no puede faltar es la linda Yonaira Y el Chagale Primo, primo Me saludan a James, el hijo del muchacho Para los doctólogas más lindas Tatiana Mendoza Y en medallos Fernando Figueredo Y su firma Y los futuros bandistas son Diego, Natalia, la linda Lía Sara Teresa Y Juan Pablo y Valentino Mis hijos Y también a Giorgio Romero El caballo Cristian Camaño José Cervantes José Lupina Y los RR Y también a Richard Fernández Y Héctor Acosta Los de Reca 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 Gracias.